No me equivoco, pero me da la sensación que hasta ahora, al menos públicamente, nadie le ha pedido al comandante que fue de la Armada que dé su versión, que ofrezca disculpas, que sea citado algún tipo de comisión investigadora. La versión él la dio, fue a la comisión investigadora, pero no fue de las mejores declaraciones que yo le he visto, porque cayó en situaciones que no eran muy entendibles. Me explico, él señaló al cabo de su primera declaración que había pasado muchísimo tiempo y que se le había confundido todo lo que dice relación con dar instrucciones y que incluso se había relajado cuando había sabido que el tsunami se estaba levantando, la alerta de tsunami se estaba levantando. Declaraciones de ese tipo, que uno entiende que fueron motivadas por el cansancio, por un montón de razones, pero que definitivamente no se condicen con un comandante en jefe.